Mmm... ¿De ver nada y le encantan por el ambiente? ¿Cómo tal este ver nada y le encantan? ¿Cómo tal este ver nada y le encantan? De ver nada y le encantan. No se dejó la que hay en calor. ¿Listos excesos por pesos? Creo que ellos también les gustaría decir... ¡Mama, mamá! ¡Mama, mamá! ¡Mama! ¡Mama, amames! ¡Mama, mamá! ¡Mama, amames! ¡Es tan difícil! ¡Ahh, no! ¡Mama, no! ¡Mama, mamá! ¡Mama, mamá! ¡Mama, amames! Oh no! ¡Eso es el No tengo ni idea Lo logro, aunque no sé si ese es el mejor Que no le esperas el ¿Qué? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Quién sabe cómo han sobrevivido El tanto tiempo? Con mucha hueva ¿Ve? Ya dijo Esto fue todo ¿Verdad? Oye ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¡No! ¡No! ¡¿De acuerdo! ¡No! ¡Es un montón de huevos! ¡Oh! ¿Qué es que se llama baby tortillas con la B? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Did you know the Wilkin Harbor Tortoise is one kind of giant tortoise from the Palapal Islands? ¿Qué? ¡Muy! ¡Oh! ¡Ches' de 1930, todo el día! ¿Qué? 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 No tiene que verlo. ¿Qué es eso? Oh, mi Dios. Están muy grandes. ¿Qué si se está en tu face? ¿Qué es lo que se está en tu face? ¿Qué es lo que se está en tu face? ¿Qué si se está en tu face? ¿Qué es lo que se está en tu face? Y uno de ellos tiene que verlo. They look so dirty. ¿No es lo que se está en tu face? Oh, cactus. Veamos lettuce en estos little plates. Oh no, cactus. Sometimes they eat cactus. They look so dry. They look so cold. Look it, look it guys. No, there's some medicine in there. Maybe thousands. You want to go that way? ¡Suscríbete al canal!